Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borro general en un teléfono marca LG el modelo es el LM-X220MB para hacerlo es muy fácil, vamos a colocar la batería vamos a presionar sin soltar el botón de bajar volumen enseguida vamos a presionar el botón de encendido en cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y luego lo vamos a presionar rápidamente y sin soltar lógicamente el botón de bajar volumen aquí ya podemos soltar los botones nos va a presionar este pequeño menú con el botón de bajar volumen nos vamos a ubicar la palabra que se llama Yes una vez que esté seleccionada vamos a oprimir el botón de encendido aquí nos vuelve a preguntar, bajamos nuevamente la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo, nuestro teléfono al término de unos segundos se va a apagar y se va a formatear o a borrar bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima